la seferita de la esperanza presentan el sorteo loto bienvenidos amigos a esta tercera oportunidad de soñar pegar o multiplicar y ganar mucho dinero con sus juegos favoritos les saluda iliana hoy viernes 13 de enero de 2017 son las nueve en punto de la noche y como todos los días contamos con la grata presencia de los observadores externos para dar legitimidad convicción y rectitud en estos minutos de sorteo ahora preparen su boleto porque juntos vamos a pegar y a ganar con la jugada millonaria de pega 3 primer número seleccionado 64 segundo número 11 tercer y último número ganador es el 24 rectora los tres números ganadores para la jugada millonaria de pega 3 en esta noche son el 64 11 y 24 felicidades hola jugadores también les saluda yenis y les recuerdo que mañana podrías convertirte en millonario al ganar de 3 millones de lempiras con la jugada doble de nuestro superpremio y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados conocemos el primer número ganador primer dígito muchísima suerte es el 4 segundo dígito atentos 8 primer número premiado 48 segundo número ganador muchísima suerte primer dígito 8 segundo dígito 8 segundo número premiado 88 repito los dos números ganadores 48 y 88 muchas felicidades queridos jugadores y en esta noche también les saluda gabriela y ha llegado el momento de juntos hacer de tus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno la cual consiste en adicionar una empira a tu jugada de la diaria escoger tu número favorito entre el 0 al 9 si aciertas ambos números ganarás 800 lempiras por cada seis lempiras de inversión y como pueden notar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 cada una representa un dígito y al unirlos forma el número ganador así que preparen su boletito porque conocemos el primer dígito para esta noche mucha suerte y es el 9 segundo dígito atentos es el 4 número ganador para la diaria es el número 94 con su símbolo de sueños carro en el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo números que le relacionan 0 2 y 60 conozcamos el número ganador para la jugada diaria más uno mucha suerte y este es el 0 repito el número ganador para la diaria es el número 94 carro y para la jugada diaria más uno es el 94 más 0 felicidades bueno queridos jugadores me despido esta noche hayan sido muchos los felices ganadores invitándoles que nos sitonicen el día de mañana en los horarios habituales que usted ya conoce que tengan todos una linda noche las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto